Bueno, Joshua, como ha sido toda esta temporada, si no sufrimos parece que no somos nosotros y hasta el último minuto se ha tenido que sufrir, pero bueno, se ha conseguido librarse de esa playa por la permanencia. Bueno, felicitar a los jugadores, creo que lo que han hecho en este mes y medio no está en los escritos, he hecho cosas en el fútbol y he estado en sitios, pero una satisfacción total, total, de un grupo de jugadores que han dado la cara, que han estado pagados dos meses, que hemos tenido desde agosto, lo hablamos ahora, infinidad de inconvenientes para competir en igualdad de condiciones y al final entramos en ese play-off que nos permite soñar, que nos permite disfrutar del fútbol y bueno, la verdad que ha sido un mes y medio brutal, de exigencia, de trabajo, de partidos miércoles y domingo y que al final es para felicitar a la afición, hoy la verdad que lo hemos notado, ha sido una maravilla y felicitar a los chicos, al club, al presidente, a toda la junta directiva, a todo el mundo, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo y muy ilusionado, muy contento. Un partido con muchas trabajas, comenzamos con ese penalti en el minuto 20, penalti más que discutido, lo para Ruyman, nos quedamos con 10, te expulsan a ti también, luego se iguala la fuerza un poquito, le comentan cómo, cómo has visto todo el partido. A nivel de arbitraje, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, yo no entiendo cómo pueden venir hábitos de las palmas, sí, lo soy muy pesado, pero soy muy mal pensado y bueno, un equipo que le han pitado nueve penaltis en contra, te puedo imaginar y uno en contra, ha acabado la primera fase de la competición, somos el único equipo de España que no han pitado un penalti y lo tengo ese dato, de local, yo creo que eso ya, hoy otra vez, sea un penaltito, encima lo expulsa, me comenta que, bueno, prefiero no comentar, mira, quiero disfrutar, no quiero, hemos quedado otra vez con nueve, nos han pitado otro penalti hoy, más de lo mismo y nada más. Yo creo que hemos tenido muchos inconvenientes, yo creo que al final todos nos daban con esos cuatro puntos por descendidos, nos daban fuera de la competición, luego, y al final la rana saltó para arriba y salió, ¿no? Y bueno, vamos a pensar en eso, en estos chavales, en el club, en todo, en nuestra gente, en disfrutar ahora mismo. En la segunda parte llegaban los resultados, llegaba esa victoria de la Unión Puerto, pero el equipo parece que ha tenido esa tranquilidad que necesitaba. Bueno, tuvimos un rato ahí con los goles, con el cansancio, con todo, pero fuimos enchufándonos ahí, la entrada de Giovanni también nos ayudó mucho, y la verdad que al final yo creo que hemos sido justos vencedores, ¿no? El que metía yo creo que iba a ganar el partido, pero bueno, siempre estás con un equipo de tanta calidad, tan joven, tan rápido, estás a expensar de que te pueda hacer una contra y cerrar el partido, ¿no? Y al final, bueno, golazo de Javi, a más me alegro que haya sido Javi porque, bueno, gente como él, como Rosman, como Ayose, como Alejandro, otra esta gente que quiere este club, veteranos, que la verdad son un 10. Y un Ruimán que hoy sale porque su compañero está sancionado y que para un penalti. Bueno, me alegro también muchísimo por él, ¿no? Yo creo que Ruimán ha sido el único portero, Ruimán ha empezado muy mal, no empecé bien con nosotros y el día que decido sacar a Salsa delante de los compañeros, no solo dice que la decisión es correcta, sino que él no está bien y que ve justo que juega un compañero, yo eso nunca lo había visto en un futbolista y a Ruimán me ganó desde ese momento. Ha aceptado ahora el rol, Alejandro para mí es un portero de otra categoría, estando bien, él se ha lesionado, el Ruimán, ha entrado Alejandro, el equipo ha funcionado desde el parón y hemos decidido no cambiar, ¿no? Ya ha estado en el partido más difícil, en el momento más difícil y ahí tiene su trabajo, ¿no? La verdad que un 10. Bueno, los jugadores piden una semana de descanso, creo que tanto no. Bueno, yo necesito un mes, no una semana, pero creo que no, les daremos hasta el miércoles, les daremos un par de días y al miércoles hay que empezar, que hay que intentar sumar puntos y por qué no soñar, ¿no? Sí, sobre todo, el miércoles un poco desconectar y quitarte toda la carga, no solo físico, sino también estar. Sí, mental, si has ido, date cuenta, preparar partidos, prácticamente no hemos podido ni descansar. Llegabas un miércoles a las 12 de la noche al hotel y el juego ya tenías que empezar un vídeo de rival porque juegas el sábado y es una semana, dos semanas, se aguanta, pero seis, siete semanas como ha sido, ha sido un disparate, ¿no? Y la verdad que estamos muy cansados mentalmente. Bueno, ya la última. Le comentaba anteriormente que hoy se ha notado el público, no es el número que viene habitualmente por la circunstancia, pero se ha notado. Un espectáculo, con público, nosotros hemos estado dos partidos en casa que deberíamos de haber tenido público, ¿no? Y no se han hecho daño, cada uno que asuma sus consecuencias. Yo no me quejo, pero sí me quejo como profesional porque sí empequeñece en mi trabajo, ¿no? Entonces no es lo mismo jugar con gente hoy, hoy no hubiésemos ganado sin público. Hemos ganado con la gente. Y llevamos dos partidos en los que hay fase 2, que podríamos haber hecho esta misma operación que hemos hecho hoy, la podríamos haber hecho perfectamente, no la hemos hecho. Y al final hoy ha sido una pasada, ¿no? Lo primero es un periodo que es la salud, pero una vez también, en el momento que entras en una fase 2 que te permite meter el público, creo que el club se estaba jugando mucho, la isla también, tiene un equipo en categoría nacional y creo que es muy importante, ¿no? Y le pido a las instituciones que nos ayuden en ese sentido. Ayudar no es solamente ayudar económicamente a un club, sino el club necesita de su gente, de su público. La salud lo primero, pero insisto que una vez que empezamos a descender de fase, es importante que entre un número de gente en un estadio tan grande como este, lo que había hoy, que no era mucho, ha sido un espectáculo y te repito que no hubiésemos ganado sin ellos.